Más, me respalda, este es mi equipo, el equipo que amo, donde siempre vengo con esos deseos y esos anhelos de poder aportar goles para colocar a Santa Fe donde tiene que estar un equipo grande como lo es. Pero sí, siempre quise, no sé si se acuerdan que yo en una entrevista en Argentina dije que quería volver porque quería llegar al menos a los 100 goles con Santa Fe. Tenía un año más de contrato en Colón y resigné muchas cosas, me vine, acá soy desde que llegué, han sido 21 goles y bueno, ya estamos a 7 goles de esa cifra y bueno, hay nervios, hay cosas que le juegan a uno en la cabeza, pero ante todo siempre está la paz, siempre está ese respaldo, esa paz que da Dios y ahí donde yo me puedo refugiar y yo sé que entrar a esa meta de los 100 goles con este club yo creo que, o sea, va a ser el día más lindo de mi carrera. Lo que pasa conmigo y el hincha de Santa Fe es algo que nos miramos y que sabemos que ahí hay amor, que ahí hay pasión, que ahí hay fidelidad, que ahí hay compromiso, que ahí hay lealtad, que ahí están todas esas cosas juntas. ¿Dónde está Iván Rojas? Ya mete el centro para Morelo, qué buen control de Morelo para gol y la clavó. ¡Gol! De Independiente Santa Fe, León, que ruge más fuerte que nunca en su estadio, en el campín y aquí es Wilson Morelo, el que la clava para el 3 a 0 y la diferencia de gol, cada vez mejor para el conjunto cardenal. Harold Gómez, pelota, levantada, arriba, 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 cayeron, Wilson Morelo. ¡Gol! ¡Gol! De Independiente Santa Fe, de un goleador histórico, la pelota que le cayó, le salió un sombrero, superó la resistencia del buen Chaverra, la pelota al fondo y el gran ídolo, Wilson Morelo marca al minuto 25, la primera anotación del partido, señoras y señores, lo gana Independiente Santa Fe. Frente a la cancha para Morelo, la segura ya corre Wilfrido, la rosa Morelo que la sostiene, sale de la marca, lo hizo bien, este número 19, atención rompiendo de frente, para de la rosa, de la rosa, salió el portero, pena. ¡Morelo, pierna derecha! ¡Morelo, gol! ¡Gol! ¡La clavó! ¡Gol! ¡La clavó! ¡Gol! 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 De Independiente Santa Fe. ¿Qué dice Wilson? ¡El corazón! ¡Aparació el León! ¡Aparació el carácter del León! El no es el de arriba Dice Wilson Morelo La pelota que metió la roca Wilson Morelo la descoció Señoras y señores mandándole al fondo Lo dio vuelta Santa Fe Esto es increíble Carlos Esto es un clásico, esto es fútbol Santa Fe lo dio vuelta Carlos Y está habilitado Lo habilita Bertel Rivas que juega en largo Para que vaya por ella Morelo Va a ganarla Morelo Y se mete Morelo, Morelo ahí para pegarle Morelo, Morelo, Morelo para gol Morelo, Morelo para gol Morelo para gol, la clavó La clavó Wilson El goleador que aparece y la clavó Gol 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 De Independiente Santa Fe Wilson Esa Morelo el goleador El goleador que debe estar siempre allí En la cancha La clava Wilson Y pone el 1 a 0 Terminando este partido Y celebra el hincha cardenal Cuando llegué aquí Llegué como uno más Me voy como Como dice la gente Como ese ídolo de la institución Y bueno, yo solamente darles gracias a Dios por permitirme venir a esta institución Hacer historia Ganar el título más importante que tiene el equipo Salir goleador de una copa sudamericana, de una copa libertadores Yo creo que lo gané todo con esta institución Y bueno, contento por todo lo que logré acá O lo que logramos porque fue con ese cariño de los demás, con esa buena energía Y bueno, como te digo, espero, no sé en cuántos años, pero acá vamos a estar nuevamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!